Estoy en San Rafael Mendoza, bueno, vine a un retiro. Realmente hay mucha paz en este lugar. El sol es precioso, se escucha el guiado de los pájaros. Es hermoso poder disfrutar de este momento. Es para que ustedes conozcan. Esta es una acequia, bueno, una acequia que distribuye agua por varios lugares de beber hace bien. Este es un sauce, los colores. Es difícil explicar lo que se siente acostumbrado a la locura de la ciudad. Acá, donde todos corren, si sabe por qué, donde todos nos obligimos por encontrar un camino. Acá, nadie corre. Todo es tranquilidad, toda esta naturaleza. Todo está de la mano de Dios. Por ejemplo, esta flor que nace en primavera, no sé si nace en inviano, no sé si está en otoño. Solo sé que está ahí. Y esto creo que son violetas. A ver. Sí, son violetas. Violetas preciosas del campo. Bueno, gracias, vida, por dejarme conocer algo de tu naturaleza. Por poder disfrutar de este momento de paz. Porque me cuesta. Me cuesta mucho por la locura que se vive en la ciudad. Allá está la pergodillera, a lo lejos. Allá se ignora.